Bueno hermanos, vamos a ver, Tito, capítulo 1, y el título del estudio, como ya les dije, para los que se acaban de comenzar, de conectar, es un ministerio multigeneracional, un ministerio multigeneracional. Y vamos a leer Tito 1, versículo 1 al 4, y dice esto, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno hermanos, déjenme darles una pequeña introducción a la epístola de Tito. Es una de las trece epístolas pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento, y es escrita, como ya acabamos de escuchar, a una persona muy querida por el apóstol Pablo, por eso le llama su hijo genuino en la fe, algo que vamos a explicar más adelante. Y Pablo, Tito, era un hombre que siguió a Pablo, que fue un discípulo de Pablo, así como también lo fue Timoteo. Por la providencia y la gracia de Dios, Tito se mantuvo hasta el final, al parecer, de la vida del apóstol Pablo fiel, fiel al apóstol, fiel al evangelio, fiel a la palabra, algo que no había sucedido con muchas personas, que probablemente habían comenzado el camino y no lo terminaron, no lo terminaron. Pero Pablo le escribe a Tito, ¿por qué? ¿Por qué le escribe a Tito? Le escribe a Tito porque, al parecer, entre su segundo y tercer viaje misionero, Tito fue dejado en Creta, como vamos a ver más adelante. Tito en este momento está en Creta, es una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo. Y en ese lugar había una iglesia, una iglesia, en cierta manera, probablemente llena de personas griegas o helenizadas, gente que estaba influenciada por la cultura griega, por lo que vamos a ver más adelante, como Pablo va a mencionar, incluso a un filósofo griego o a los filósofos griegos, según lo que ellos mismos decían los cretenses. Creta no era un lugar sencillo, Creta no era un lugar fácil, por así decirlo, era un lugar quizás hostil, incluso, desordenado, lleno de pecado, un lugar el cual era conocido por la gente en general, ni siquiera por los cristianos, sino por la gente en general, como Pablo va a decir más adelante. Eran mentirosos, malas, bestias, glotones, ociosos. Esa era la forma en la que eran conocidos los cretenses. Eso Pablo nos dice en Tito 1, versículo 12. Así que Tito está en un lugar bastante difícil, difícil. Por la providencia y la gracia de Dios, Pablo había logrado fundar una iglesia en Creta y dejó a Tito, dejó a Tito para que él se haga cargo, para que él ponga en orden las cosas, para que él vele por los hermanos. Pablo no era de las personas que iba a un lugar, predicaba el evangelio y se iba, y no le interesaba más, sino que Pablo, cuando fundaba una iglesia en un lugar, siempre tenía interés y tenía preocupación por los hermanos de ese lugar. Por eso ustedes, cuando estudien los viajes misioneros de Pablo, van a ver eso. Pablo iba a un lugar, luego avanzaba un poco más, avanzaba un poco más, y luego cuando retornaba, volvía por las mismas iglesias que él ya había fundado, buscando confirmar a los hermanos en la fe. Una palabra que se utiliza constantemente en el libro de Hechos, confirmar a los hermanos en la fe. Bien, y entonces Pablo había dejado a Tito en Creta, y ahora le escribe esta epístola, le escribe esta epístola con el objetivo de animarlo, y con el objetivo también de marcarle claramente qué es lo que la iglesia debe hacer. Qué es lo que la iglesia debe hacer. Y en cierta manera, como vamos a ver hasta el final de esta epístola, lo que Pablo quiere es que la iglesia de Creta sea una iglesia, la cual sea efectiva en el evangelismo. La cual sea una iglesia efectiva en predicar el evangelio y llegar a los incrédulos con la palabra. Llegar a los incrédulos con Cristo, con el mensaje de Jesucristo. Esa es una de las intenciones de Pablo en esta epístola, como vamos a ir viendo más adelante. Una de las intenciones de Pablo también es mostrarle a los cristianos cuán importantes son las obras en nuestra vida. No para salvarnos, jamás para salvarnos, el mismo apóstol Pablo va a decir en el capítulo 3, versículo 5, de que Dios no nos salva por nuestras obras. Pero lo que Pablo sí va a exigir, y esto tiene que ver con lo que acabo de decir, de que Pablo quiere que la iglesia de Creta sea una iglesia la cual llegue a los incrédulos, la cual sea efectiva en la evangelización. Y esto tiene que ver también con la forma en la que ellos vivían. No porque prediquemos con nuestro ejemplo o con nuestras obras, sino porque nuestras obras, como el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 2, deben buscar adornar lo que predicamos. En otras palabras, las personas deben escuchar el evangelio de nuestra boca y también deberían poder ver el evangelio en nuestras vidas. Deben escuchar el evangelio a través de nuestra boca y deben ver el evangelio en nuestras vidas. Y es lo que Pablo le va a mandar a Tito que haga dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, también va a ordenar el tema de la organización dentro de la iglesia respecto al liderazgo, cómo debe ser el liderazgo dentro de la iglesia. Esto es algo que vamos a ver en toda esta epístola. Entonces, como quiero hacerles notar, si bien Tito ha sido escrito para un hombre, el cual era un líder dentro de la iglesia, eso no significa que la aplicación de esta carta es simplemente para los pastores. Si bien está dirigida especialmente a los pastores para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer dentro de la iglesia, al mismo tiempo nos afecta a todos como cristianos porque todos somos parte de la iglesia y si hay algo que queremos y debemos querer es ser parte de una iglesia sana, ser parte de una iglesia apostólica, la cual no significa que tenga apóstoles ahora, sino que siga la doctrina apostólica. Eso es lo que Tito va a tener que hacer. Gracias a Dios sabemos de que Tito era un poco diferente a Timoteo. Timoteo probablemente tenía un carácter más tímido, tenía un carácter, el cual hemos visto esto en 2 Timoteo, más débil, probablemente temeroso. Tito al parecer no, y eso es lo que vamos a ver en un momento cuando toquemos el versículo 4. Tito al parecer tenía un carácter distinto al de Timoteo, pero eso no significaba de que Tito no necesite, no necesite instrucción, no necesite enseñanza, no necesite ánimo, no necesite dirección. Entonces con esto, hermanos, podemos entrar a la epístola de Tito. No, quizás alguno está esperando que les diga también cuándo se escribió. Obviamente eso es algo que no he dicho todavía y es necesario saberlo. Esta no es la última epístola por cegazo de Pablo. La última epístola es 2 Timoteo. Esta epístola ha sido escrita, se conoce entre el 63 y 64 después de Jesucristo. Esta epístola es una epístola la cual se escribe entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo. En el segundo encarcelamiento sabemos que Pablo murió. Por eso somos estudiados en 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo dice ya estoy para ser sacrificado, en el segundo de Timoteo 4, versículo 6. Este fue el segundo encarcelamiento de Pablo que terminó en su asesinato. Pero esta epístola fue escrita entre una temporada probablemente en la que Pablo estaba libre. No se sabe explícitamente de dónde es que Pablo escribió esta epístola. Algunos dicen que pudo haberla escrito desde Corinto. Otros dicen que pudo haber sido desde otras regiones. No se sabe específicamente de este dónde. Pero lo que sí sabemos es a quién fue escrita. Obviamente a Tito, un hombre al cual se lo voy a mencionar por lo menos 13 veces en el Nuevo Testamento. Y fue escrita a Tito que estaba en Creta. Pablo mismo nos dice eso en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Sabemos que Tito estaba en Creta. Entonces esas son algunas cosas del contexto histórico. Estas son algunas cosas en general que debemos conocer antes de comenzar esta epístola. Y dicho todo esto, hermanos, podemos entrar directamente ya al versículo 1. ¿Y qué es lo que Pablo va a hacer en el versículo 1? Como dije, esta enseñanza o sermón tiene la intención de mostrar este tema principal. Un ministerio multigeneracional. Lo que Pablo quiere es que el ministerio, si bien él era un apóstol, y como voy a mencionar en un momento, no hay más apóstoles después de los 12 apóstoles y Matías. No hubieron más apóstoles dentro de la iglesia en el primer siglo y en la historia del cristianismo hasta nuestros días en los cuales muchas personas siguen apóstoles. Pero si bien Tito no era un apóstol, Pablo no lo reconoce como un apóstol, ningún otro hombre aparte de los 12 y Matías se reconocen como apóstoles en el Nuevo Testamento. Igual Tito tenía que continuar el ministerio dentro de la iglesia. Pablo sabe de que él no va a estar para siempre. Si bien no lo va a decir de manera explícita como se lo dijo o se lo va a decir a Timoteo en 2 Timoteo 4, Pablo sabe de que él no va a estar para siempre y el ministerio pero tiene que continuar. Si bien el apostolado, eso era algo único del apóstol Pablo y de los demás apóstoles, el ministerio dentro de la iglesia y la labor dentro de la iglesia tenía que continuar. Y es lo que Pablo tiene en mente en esta epístola, es lo que Pablo tiene en mente en la primera sección y como vamos a ver hasta el versículo 4 y vamos a entrar un poquito al versículo 5 hasta el final de esta exposición. Lo que Pablo quiere es mostrar su ministerio y eso es lo que nos va a mostrar en esta primera parte y después nos va a mostrar de que lo que quiere Pablo es de que Tito continúe y trabaje en la obra a pesar de que Pablo no está a su lado en este momento y a pesar de que Pablo probablemente no va a estar con él. No probablemente, seguramente no va a estar con él para siempre. Entonces Pablo está pensando en un ministerio multigeneracional. En cierta manera Pablo está cumpliendo lo que él mismo le pidió a Timoteo en 2 Timoteo o le va a pedir a Timoteo, como ya dije, 2 Timoteo. Es la última epístola de Apóstol Pablo. Ahora yo sé que esto es un poco confuso porque en la Biblia que tenemos Tito está después de 2 Timoteo. Pero en verdad Tito debería estar entre 1 Timoteo y 2 Timoteo. Pero bueno, Pablo le va a decir a Timoteo, por ejemplo, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, de que él enseñe a otros hombres que puedan continuar enseñando la doctrina. Y es lo que Pablo está haciendo acá. Él sigue enseñándole a Tito. Él sigue exhortando y direccionando a Tito para que él pueda continuar la obra. Como vamos a ver, Pablo mismo le va a pedir a Tito en este mismo capítulo, versículo 1 en adelante, versículo 5 en adelante, le va a pedir a Tito que él entrene nuevos pastores, entrene nuevas sanciones, que la obra continúe. Y eso es lo que Pablo quiere. Que la obra, el liderazgo, la iglesia continúe siendo edificada, que continúen siendo levantados pastores dentro de la iglesia, que la predicación del evangelio continúe. Y ahora, pero Pablo va a presentarse en esta epístola como normalmente hacen sus epístolas, va a presentarse como un apóstol. Y escuchan lo que Pablo dice en el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, nos vamos a quedar aquí un momento, hermanos, por la necesidad que tenemos de definir quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo normalmente comienza sus epístolas refiriéndose a él de esta manera. Pero ahora, el orden en el que Pablo menciona quién es él, y nos está mostrando en cierta manera quién es él, cuál es su ministerio, cuál es su llamado, es importante para entender realmente cómo es un verdadero hombre de Dios. Es importante que entendamos quién es el apóstol Pablo. Algunos de ustedes saben de que Pablo no siempre fue conocido como Pablo, sino antes era conocido como Saulo de Tarso. Él era un judío, él era un perseguidor de la iglesia, un fariseo de fariseos, como él mismo va a decir en Filipenses capítulo 3. Él era un hombre que odiaba la iglesia, aborrecía la iglesia, obligaba a las personas, a los cristianos a blasfemar de su fe, obligaba a claudicar, a abandonar su fe. Pablo buscó y pidió incluso la autorización para ir y perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Pero Cristo se le apareció en el camino a Damasco. Ustedes pueden leer esto en Hechos capítulo 9. Y desde ese momento, la vida del apóstol Pablo se transformó completamente. Completamente. Desde un enemigo de la cruz de Cristo, Pablo se convirtió en un amante de la cruz de Cristo y en un predicador de la cruz de Cristo. Y ese es el apóstol Pablo, solamente como un pequeño dato que seguramente la mayoría conocen, de que Pablo era un enemigo en realidad, pero ahora escucha cómo Pablo se va a presentar, como un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Un cambio radical en la vida del apóstol Pablo. Como dije, de ser alguien que se oponía a Cristo, que se oponía a Dios, por ignorancia, como él mismo lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, se convierte en un siervo de Dios, en un apóstol de Jesucristo. Y ahora, es importante, como les he mencionado, el orden en el que Pablo se presenta acá. Una persona esperaría de que la presentación que uno da, la forma en la que uno se presenta a los demás, lo que normalmente hace la gente es intentar poner los mejores títulos. Y es, en cierta manera, lo que Pablo va a hacer. Va a poner sus mejores títulos acá. Pero, ¿cuáles son esos títulos? ¿Cuáles son esos títulos? Escucha el primer título que Pablo va a utilizar para sí mismo en esta epístola. Pablo va a decir, yo soy un siervo de Dios. Un esclavo de Dios. Pablo no va a decir, yo soy un gran apóstol, si bien va a mencionar su apostolado más adelante. Pablo no va a decir, yo soy un gran líder. Pablo no va a decir, yo soy... No va a intentar ponerse títulos en los cuales lo... Si bien este título tiene cierto prestigio, como voy a mencionar en un momento, pero Pablo se presenta de manera concreta y se presenta a Tito, escribiendo esta epístola como un siervo de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra siervo? Significa esclavo, la palabra dulos en el griego. Significa un esclavo de Dios. Es así como Pablo se presenta. Como un esclavo. Como alguien que está sometido a la voluntad de alguien más. Como alguien que le pertenece a alguien más. Eso es lo que significaba ser esclavo en la época del apóstol Pablo. Llamarse esclavo en la época del apóstol Pablo no era cualquier cosa. Llamarse esclavo significaba ser alguien que ha sido comprado por precio. El mismo apóstol Pablo nos dijo que eso somos todos los cristianos. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo va a decir de que Cristo nos ha comprado por precio. Cristo nos ha comprado por precio para que ahora seamos suyos. ¿Y qué precio pagó Cristo? Pablo dice en Hechos 20, versículo 28, de que pagó su propia sangre para comprarnos, para que seamos suyos. Y entonces Pablo se presenta ante Tito y se presenta en esta epístola con un título bastante humilde, si uno. Como el de un esclavo. En nuestra época en la cual las personas no quieren llamarse esclavas o siervas, sino más bien buscan servir a otros. El apóstol Pablo es el ejemplo de lo que Jesucristo mismo dijo. Aquel que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? Esclavo de todos. Aquel que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Y Pablo se presenta como un esclavo de Dios. No, no se presenta como el gran ministro del Evangelio. Pablo no va a presentar primero su currículum de cuántos milagros hizo y cuántas iglesias fundó. Pablo simplemente va a decir, yo soy un esclavo del Señor. Yo soy un esclavo de Dios. Y esa es la manera y esa es la forma en la que uno puede identificar a un verdadero siervo. No sé si sabían eso. Esa es la manera en la que nosotros podemos identificar quién es un verdadero siervo, quién es un verdadero hombre de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué digo eso? Porque la misma Biblia nos menciona de que todos, en realidad, como cristianos, estamos llamados a ser esclavos. Romanos 6, versículo 22. Habiendo sido libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. La Biblia nos llama a todos cristianos a vernos de esta manera, como esclavos. Y Pablo va a utilizar este título para comenzar esta epístola. Y escucha, porque es el título que Pablo probablemente más aprecia. Él se va a llamar un esclavo. Lo mismo va a ser el apóstol Pedro. En su segunda epístola, él se va a llamar un esclavo. Lo mismo va a ser Santiago, siendo el medio hermano de Jesucristo en su primera, en su epístola. Santiago va a decir, yo igual soy un esclavo, soy un siervo de Jesucristo. En una época, hermanos, en la que las personas se quieren poner tantos títulos para vanagloriarse, el apóstol Pablo se llama, no el sumo pontífice, no el papa de la iglesia, se llama un esclavo, se llama un siervo. Y vaya que eso debería llamar nuestra atención, ¿sí o no? El apóstol Pablo, para presentarse ante Tito, le dice, yo soy un esclavo de Dios, soy un siervo. Ahora, ¿qué significa ser un esclavo? Ser un esclavo significa que estaba bajo las órdenes de alguien. ¿De quién? De Dios. Obviamente, Pablo dice, soy un siervo de Dios. Estaba bajo las órdenes de Dios. Significa de que Pablo no tenía derechos. Significa de que Pablo no podía hacer lo que él quisiera, sino él estaba bajo las órdenes de Dios. Él le pertenecía a Dios. Él no tenía derecho para hacer lo que él deseara, lo que él quisiera. Pablo entendió, escuchen lo que Jesucristo dijo en Lucas 9, versículo 23, que aquel que quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, y entonces seguirlo. Aquel que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo. Eso era ser un esclavo. Cuando tú eras un esclavo, tú no te despertabas en la mañana y decías, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer hoy día? ¿Cuáles son los sueños, las metas que yo tengo para este día? No, tú lo que te preguntabas es, ¿qué es lo que el Señor querrá que yo haga? ¿Qué es lo que mi dueño y mi amo querrán que yo haga? Y esa es la forma en la que Pablo se está presentando, como un esclavo, como un siervo. Y lo interesante es que Pablo en realidad está siguiendo simplemente el ejemplo de quién? De Cristo mismo. De Cristo mismo. No sé si han notado eso, pero Pablo mismo va a mencionar que Cristo tomó forma de esclavo, de siervo. En Filipenses capítulo 2, Pablo va a decir que Cristo, siendo igual a Dios, no tomó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él estuvo dispuesto a humillarse y tomar forma de esclavo, de esclavo. Cristo mismo vino a este mundo y se comportó y actuó y vivió como un siervo, como alguien sometido bajo autoridad. Por eso Cristo le va a decir a los judíos, yo no predico lo que yo quiera, yo predico mi doctrina, es la que Dios me da. Juan 7, Juan capítulo 5. Por eso Jesucristo va a decir, mi comida y mi bebida, Juan capítulo 4, es hacer la voluntad del que me envió. Yo he venido para hacer eso. Yo he venido para cumplir todo lo que Dios me ha mandado. Jesucristo mismo en este mundo fue un esclavo, fue un siervo del Señor, voluntariamente y alegremente. Escucha, cuando Pablo dice aquí en este pasaje que yo soy un esclavo de Dios, no le está diciendo como algo malo. No está viendo la esclavitud a Dios como algo malo. Más bien lo está viendo con orgullo, lo está presentando con alegría y con gozo. Yo soy un esclavo de Dios. Es así como Pablo quiere ser conocido. Es así como Pablo quiere que Tito lo recuerde, como un esclavo de Dios. Porque no es nada malo ser un esclavo de Dios. En una era en la que las personas sí están en contra de la esclavitud y muchos han luchado contra la esclavitud en pos de la libertad, lamentablemente el hombre ha querido traspasar la libertad a nuestra relación con Dios. Queremos ser incluso ser libres, libres de lo que Dios quiera, libres de lo que Dios nos mande, libres del plan que Dios tenga para nuestras vidas. Pero Pablo está dispuesto, como cualquier cristiano debería estar dispuesto a ser llamado un esclavo de Dios. Yo vivo para él, yo vivo por él. Es más, esa es la manera en la que Pablo se va a expresar de Dios mismo en Romanos 11, versículo 36, cuando diga, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas. Pablo va a decir en el capítulo 14 de Romanos de que si vivimos, para él vivimos y si morimos, para él morimos también. Somos suyos. A él le pertenecemos. En nuestra época, muchas veces en las iglesias, los hermanos, y es verdad, escuchen bien esto, cuando uno llega a Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Y entonces algunos dicen, como soy hijo de Dios, se compartan como si fueran príncipes en este mundo. Y como ya ha mencionado, el hijo de Dios mismo, cuando estuvo en este mundo, él vivió como un esclavo. Y Pablo, con mucho orgullo, dice, yo soy un esclavo, un esclavo. Y con alegría y gozo y sin ningún reparo, dice, yo soy un esclavo de Dios. Yo le pertenezco a él. Yo no estoy llamado a hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana. Yo no estoy llamado a cumplir mis sueños, mis metas. Yo no estoy llamado para vivir para mí. Yo estoy llamado a vivir para Dios. Soy un esclavo de Dios. Ahora, como dije, este es un título humilde, ¿sí o no? Pablo se presenta como humildemente, dice, yo soy un esclavo. Soy un esclavo de Dios. Pero lo interesante es que cuando uno hace un estudio de esta palabra esclavo, puede notar de que los grandes personajes de la Biblia han sido llamados esclavos. Por eso, en realidad, llamarse un esclavo es un honor. Es un honor. ¿Cómo se llamó a Abraham? Un siervo de Dios. ¿Cómo se le llamó a Moisés? Un siervo de Dios. ¿Cómo se le llamó a David? Un esclavo de Dios. Un siervo de Dios. ¿Cómo se le llamó a los profetas en el Antiguo Testamento? Amos 3, versículo 7. Los siervos de Dios. Y una vez más, ¿cómo se le llamó a Jesucristo mismo? Un siervo. Un siervo. Como Jesucristo, como Marcos nos dice que Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino yo he venido a servir. Yo he venido a servir. Y Pablo, después de haber entendido esto, hermanos, creo que todos nosotros deberíamos estar dispuestos a tener este título. Y más bien, ojalá pudiéramos ser conocidos de esta manera, como esclavos de Dios. Como esclavos de Dios. Y es triste que los pastores en nuestra época más bien lo que buscan es ponerse títulos de grandes ministros, apóstoles, arcángeles, patriarcas, ungidos. Y ves pastores los cuales andan por la... Y no solo los pastores, ¿no? Los dirigentes de otras sectas, como el Papa y otros en otras sectas, hacen lo mismo. Buscan ser vistos como hombres los cuales merecen honor y honra y que la gente más o menos se les arrodille. Y andan con guardaespaldas y andan con grandes lujos y de esa manera viven ostentando sus grandes títulos y logros. Y el apóstol Pablo nos dice, yo soy un esclavo. El apóstol más importante en el Nuevo Testamento, aquel que iba a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Trece epístolas tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas tenemos de Pedro? Dos. ¿Cuántas tenemos de Juan? Trece epístolas. Bueno, y su evangelio, cuatro. ¿Cuánto tenemos de Mateo? Uno. ¿Cuánto tenemos de los demás apóstoles? Nada. Nada escrito. Del apóstol Pablo tenemos trece epístolas. Y este apóstol, probablemente el teólogo más grande que tuvo la iglesia, y el evangelista más grande que tuvo la iglesia, se presenta como un esclavo, hermano. Como un dulos, como un siervo. Y es así como Pablo se presenta. Pero ahora, Pablo no solamente va a decir que es un esclavo, sino también va a reconocer que es un apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Apóstolos en el griego significa el enviado, ¿sí? Y ahora aquí hay que tener cuidado, porque Pablo utiliza esta expresión, hermanos, para referirse a él como el llamado especial que él tuvo. En el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar de que habían doce apóstoles más Matías. O, como algunos quieren expresarlo, doce apóstoles más Pablo. Sinceramente yo prefiero doce apóstoles más Matías. Y esos eran los apóstoles que Cristo había escogido. Judas murió, se suicidó, y entonces en el capítulo uno de Hechos se lo reemplazó por Matías. Y en el capítulo nueve de Hechos, como ya he mencionado, Jesucristo mismo vino a llamar a Pablo como un apóstol. Y hermanos, esta era una función, esta era una función especial en el Nuevo Testamento. Los apóstoles debían cumplir ciertos requisitos. Los apóstoles debían haber sido comisionados por Cristo. Por eso Pablo dice apóstol de Jesucristo. No es cualquier apóstol. Es por eso que Pablo da de 100 Romanos capítulo uno de que fue llamado, ¿sí? Para esto. Es un llamado que él había recibido. Para ser un apóstol, tú no podías levantarte un día, o como un tal Alejandro Villegas dice en nuestra misma ciudad, de que un día Dios le dijo en su mente, escuchó una voz que le dijo, tú eres ahora un apóstol. Ja, ja. Eso no podía suceder en el Nuevo Testamento. Si tú querías ser un apóstol, Cristo mismo tenía que llamarte como un apóstol. Tú no podías soñarte de que Dios te dijo que seas un apóstol. Tú no podías decir que has escuchado una voz que te dijo que seas un apóstol. Cristo mismo tenía que llamarte como un apóstol. Este era un requisito para ser apóstol. Cristo mismo es el que tenía que llamarlos. Por eso Jesucristo les dijo a sus apóstoles, yo los he escogido a ustedes, no me han escogido ustedes a mí. Ustedes no escogieron ser mis apóstoles. Yo he escogido que ustedes sean mis apóstoles. Y eso es lo que había sucedido con el apóstol Pablo. Cristo mismo había venido a buscarlo. Vino a rebelarse ante él y lo llamó al apostolado. Pero ahora hay otro requisito que también cumplían los apóstoles. No quiero hacer esto, un sermón acerca del apostolado. Sé que no es el momento. Pero déjenme darles este requisito más. Un apóstol por si acaso tenía que ser confirmado por los apóstoles. Algo que ya no puede pasar, creo. Porque los demás apóstoles ya murieron. Un apóstol tenía que ser confirmado por los demás apóstoles. Por eso Pablo mismo va a decir que para no haber corrido en vano, él fue a los apóstoles para que ellos confirmen su ministerio. Y esto es importante recalcar, hermanos, en nuestros días. Porque el apóstol Pablo escribe estas epístolas con autoridad apostólica. Con autoridad como de alguien que ha sido enviado por Cristo mismo para ser el fundamento de su iglesia. Que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. De que los apóstoles y los profetas son el fundamento de su iglesia. Es por eso que esta epístola tiene tanta autoridad. Es por eso que la seguimos estudiando después de dos mil años. Porque fue escrita por alguien que Cristo mismo le dio la autoridad para poner el fundamento sobre su iglesia. El fundamento sobre el cual todos nosotros debemos edificar, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Hechos. Y los apóstoles debían cumplir ciertos requisitos. Por lo menos siete requisitos, solamente les he dado dos. Ser llamados por Cristo y haber sido confirmados por los otros apóstoles. Algo, hermanos, que no puede suceder ya. Algo, hermanos, que ya no puede pasar. Lamentablemente la iglesia católica no acepta esto. Y después de ciertos siglos, después de que los apóstoles murieron, se inventaron este tema de la sucesión apostólica. Entonces, supuestamente el Papa que hoy día tenemos, que se me acaba de olvidar, como se llama el Papa Francisco, supuestamente es un sucesor del apóstol Pedro. Entonces, en otras palabras, él es un apóstol. Eso es algo que no puede suceder. Eso es algo que no puede suceder. En nuestra época, lamentablemente, a partir del siglo pasado, empezaron a llamarse apóstoles algunos supuestos pastores de algunas iglesias, de que se cansaron de ser apóstoles y ahora somos apóstoles. Eso es algo, hermanos, que no puede pasar. Como dije, un apóstol era llamado por Jesucristo y tenía que ser confirmado por los otros apóstoles. Tenía que ver a Cristo resucitado. Tenía que hacer las señales de un apóstol. Un apóstol no podía ser alguien que simplemente quiera ser un apóstol. Hay una institución en Estados Unidos en la cual te puedes estudiar ciertos meses y te mandan tu título de apóstol. Eso no hacían los apóstoles. Un apóstol tenía que ser llamado por Cristo mismo. Y ahora esto es importante, porque Pablo, si bien se presenta como un esclavo de Dios, Pablo sí había tenido un ministerio especial dentro de la iglesia. Es un apóstol. Y escuchen, a los discípulos de los apóstoles no se los llama apóstoles, por si acaso. Ahora, alguno va a malinterpretar la palabra apóstolos, porque en su sentido genérico a veces puede ser utilizado como enviado, como un simple enviado. Pero en su sentido particular y específico, y especial, se lo utiliza para los doce y Pablo. Siempre se lo utiliza para los doce y Pablo en un sentido especial. Por eso el apóstol va a comenzar sus cartas diciendo esto, yo soy un apóstol de Dios. Por eso Pablo, es interesante, de Timoteo, ¿qué va a decir? Según Corintios capítulo 1, va a decir, yo soy el apóstol de Jesucristo y el hermano Timoteo que está conmigo. A Timoteo no se le va a llamar apóstol, a Tito no se le va a llamar apóstol. Hay otras personas en el Nuevo Testamento que escribieron epístolas, como Santiago y Judas, y ellos tampoco se van a llamar apóstoles, porque no eran apóstoles. Eran personas sometidas bajo la autoridad apostólica, pero no eran apóstoles. Después de la era apostólica, ustedes pueden leer los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia reconocieron que después de la muerte del apóstol Juan ya no habían más apóstoles. Y los apóstoles, hermanos, eran los que iban a poner el fundamento de la fe. Es por eso que, una vez más, repito, estamos estudiando las cartas de los apóstoles. Es más, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es gracias a los apóstoles, porque Cristo no escribió nada. Cristo no nos dejó nada escrito. Más bien dejó que los apóstoles sean los que escriban acerca de él, acerca de lo que él vino a hacer y qué es lo que significaba el Evangelio, qué es lo que significaba su obra. Y entonces Pablo se presenta así, se presenta como un esclavo de Dios, se presenta como un apóstol de Jesucristo. Esto es un ministerio especial, hermanos. Esta es una labor, un servicio especial que Dios puso en el principio para poner el fundamento de la iglesia cuando está en el primer siglo. Los apóstoles, los doce y Pablo eran el fundamento de la iglesia. Y es un ministerio especial, es una obra especial, es un liderazgo especial que terminó en el primer siglo después de la muerte del último apóstol. Y esto es algo que, si alguno quiere charlar del tema después, tal vez a alguno le van a surgir preguntas con todo gusto, hermanos. Pero Pablo se presenta como un esclavo de Dios, se presenta como un apóstol de Jesucristo. Y ahora Pablo nos va a presentar para qué, para qué fue llamado a común apóstol, cuál fue su ministerio, qué es lo que él había sido llamado a hacer. Escucha lo que dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esta palabra conforme, cata, en el griego puede ser a veces traducida y algunos la traducen como para el bien o con el propósito de la fe. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo y los apóstoles de nuestra mente? Su propósito es hacer milagros y hacer grandes obras sobrenaturales. Escucha lo que dice el apóstol Pablo que ese era su propósito. Su propósito era guiar a las personas a la fe. Su propósito era guiar a las personas a la verdad con el fin de que estas personas vivan en piedad, con el fin de que estas personas vivan de manera agradable a Dios. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Y como dije, lo que nos está mostrando en esta primera parte de la epístola a Tito es cuál era su ministerio, cuál era el trabajo, cuál era la labor que él tenía. Y la labor que él tenía era para el bien de la fe, para que los escogidos, como Pablo dice acá, lleguen a la fe. La intención del apóstol Pablo era predicar a tiempo y fuera de tiempo, llenar todo el mundo del Evangelio para que aquellos que son parte del pueblo de Dios vengan, lleguen a Cristo. Ahora, en este pasaje, en este mismo versículo, nos encontramos con algo que en nuestra época es muy controversial, pero para la época del apóstol Pablo no era nada controversial. Más bien, era algo bueno. Por eso Pablo lo menciona comenzando esta epístola. ¿Qué es lo que Pablo menciona? Escogidos de Dios. Escogidos. Pablo dice para la fe de los escogidos de Dios. Sí, Pablo fue llamado como es un esclavo de Dios, es un apóstol de Jesucristo para predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que los escogidos de Dios lleguen a la fe. En el Nuevo Testamento, hermanos, se sabía y no era ninguna controversia de que aquellos creyentes, los cristianos, ¿qué son? Son escogidos por Dios. Son escogidos por Dios. No, no son personas, cualquier clase de persona la cual por suerte o por coincidencia llegó a la fe. No. Si alguien llegó a la fe es porque era escogido de Dios. Y esto, como dije, no era una mala palabra en el Nuevo Testamento. No era algo feo. Más bien era algo normal. Por eso el mismo apóstol Juan cuando escribe su segunda epístola a una mujer, en lugar de mencionar su nombre, le va a decir la escogida sin ningún problema. Sí, Dios escoge a los suyos. Jesucristo mismo dijo, yo he venido por mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. Jesucristo mismo dijo, muchos son los llamados y pocos son los qué? Los escogidos. Escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pablo dice, mi ministerio está basado en predicar el evangelio, en expandir la fe. ¿Para qué? Para los escogidos. Para que los escogidos lleguen a la salvación. Y ahora es importante lo que Pablo dice acá, hermanos, respecto al ministerio y al evangelismo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la elección, la doctrina de que Dios elige a los que van a ser salvos, es una doctrina que en lugar de, como algunos han propuesto, que de manera completamente absurda, de que creer en la elección es contrario a ahora evangelizar. Porque como Dios elige, entonces, ay, van a, entonces, ¿para qué predicamos? Si Dios los ha elegido igual, igual van a ser salvos. No, el apóstol Pablo no tenía ese tipo de, no llegó a ese tipo de razonamiento completamente absurdo. Más bien, el apóstol Pablo veía la elección, el que Dios escoge a algunos para salvación, como algo que le aseguraba que su ministerio iba a ser fructífero, que su ministerio iba a ser exitoso en cierta manera. ¿Por qué, hermano? Yo puedo salir a la calle a predicar el evangelio con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido a los que van a ser salvos. Y yo sé que no importa si estoy hablando con el ateo más ateo y la persona con el corazón más duro, si Dios la ha escogido para salvación, esa persona, el evangelio que le estoy predicando, lo va a transformar. Dios va a usar ese evangelio para transformarlo y llamarlo a la fe. Más bien, la elección es algo que nos da seguridad en cumplir nuestro ministerio. Sabemos, hermanos, ¿se acuerdan lo que Dios mismo le dijo a Pablo en el capítulo 8, 18 de Hechos? Resulta que Pablo está en Corintio y está a punto de irse de Corintio. ¿Y Dios le dice qué? Dios le dice, no, quédate en esta región porque tengo mucho pueblo aquí. Tengo mis escogidos, en otras palabras. Y entonces Pablo dice, yo he sido un apóstol de Jesucristo, he sido un enviado por Jesucristo para predicar el evangelio, para la fe, para el bien de la fe de quienes de los escogidos. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 2, versículo 10? Es algo muy parecido. Por tanto, todo lo soporto por amor de, ¿de qué dice Pablo? De los escogidos. Escucha, los cristianos no son personas al azar, las cuales por casualidad o por coincidencia o por destino llegaron simplemente a la salvación. No. Es porque hemos sido escogidos, hermanos. Y esto, como dije, no es una mala palabra en el Nuevo Testamento. No es una mala enseñanza. No es algo ni siquiera controversial. Es algo bueno. Tan bueno es que Pablo en su epístola a los Efesios lo va a decir desde el principio, una vez más, desde el capítulo 1 va a mencionar esta doctrina. Y es interesante, hermanos, de que en varias epístolas Pablo menciona en sus primeros capítulos esta doctrina porque si las menciona hasta el principio es porque no eran controversiales. Es porque era lo que es. Sin ninguna controversia, sin ningún cuestionamiento. Escucha lo que Pablo dice en Efesios 3, versículo, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pablo va a decir, Dios nos ha escogido. Sí, antes de la fundación del mundo. Y esto no es malo. Esto más bien es bueno. Es porque Dios nos ha escogido que hemos llegado a la salvación. Varias veces les he puesto este ejemplo. Déjenme ponerles una vez más. ¿Qué te haría sentir más especial y más amado? Que Dios diga, he enviado a mi hijo para morir, que llegue el que pueda. Que llegue el que pueda. Ojalá alguien llegue. O que Dios, antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, o como dice en este mismo pasaje antes de, escucha lo que dice en el versículo, en el versículo 3, en el versículo 2, perdón, antes del principio de los siglos. Escucha, ¿qué te haría sentir más especial? ¿Qué te haría sentir más el amor de Dios? Que Dios mandó a Cristo y dijo, bueno, ojalá llegue alguien. Ojalá. Y llega, no sé, Patricia, Laura, o los que veo conectados aquí. Y dice, ay, qué bien que llegó. No esperaba que llegue, pero llegó a la salvación. O que Dios haya hecho esto, escucha. O que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya te hubiera tenido en su mente. Sabía quién eras. Sabía qué es lo que ibas a hacer. Sabía cómo ibas a pecar. Sabía toda tu maldad. Y él, desde antes de la fundación del mundo, dijo, voy a enviar a mi hijo para que muera por ti específicamente. Por ti, Álvaro, Patricia, Raúl, no sé, José. Y en un momento de la historia, voy a salvarte porque te he escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que nos muestra más el amor de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos haría sentir más? La gracia, la tremenda y superabundante gracia que hemos recibido en Dios. Obviamente, la elección. La elección no es algo malo. Lamentablemente, los arminianos y un montón de iglesias lo ven como algo malo y se oponen a esto y critican. Y he leído algunos comentarios de intérpretes de este pasaje que no comparten esto de la elección. No están dispuestos a aceptar que Dios escoge. No están dispuestos. Ni qué hacen en este pasaje. Ni siquiera mencionan esto de escogidos. Ni siquiera lo mencionan. Lo pasan de largo. Ha escuchado a muchos hacer eso. Pero como les estoy mostrando, esto no es algo malo. Es algo bueno. Por eso Pablo lo menciona desde el principio. Y Pablo dice que su ministerio está basado en esto. Está basado en predicar el evangelio por el bien de la fe de quién? De los escogidos. Los escogidos van a llegar a la salvación. Por eso en Hechos capítulo 13, ¿qué nos dice el capítulo 13 de Hechos? De que después de que Pablo predicó el evangelio, aquellos que habían sido aquellos que habían sido y es más, déjenme leerles mejor ese pasaje para decirlo en las palabras exactas en las que Lucas nos presenta esto. Escucha lo que dice el capítulo 13, 13 de Hechos, si no me equivoco es el versículo 46, 46, no, no es el versículo 46, es el versículo 48. Escucha lo que dice. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que ya estaban ordenados para vida eterna. Escucha cómo comienza el apóstol Pedro su primera epístola. Versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asi, Vitinia. Escucha, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hermanos, una vez más, la lección no es controversial. La lección está ahí. Ahora que al hombre no le gusta, no le gusta enterarse de que Dios está en absoluto control de todo, de que a él no se le escapa nada, de que él está en absoluto control y dominio de todo lo que sucede, incluso de los que se salvan y de los que no se salvan, de que no nos guste eso, eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso es por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra independencia y autonomía. Pero no es así. La Biblia dice a los que Dios ha escogido. Algunos culpan a Calvino de esta doctrina. Es interesante, hermanos. Algunos culpan a Calvino. Algunos de ustedes no saben ni siquiera quién es Calvino. Bien, no importa. Pero algunos dicen ay, calvinistas, Calvino. Calvino escribió más de la oración. Esas personas ni siquiera han leído las instituciones de Calvino. Cuando Calvino escribió más de la oración antes que de la predestinación y de la elección. Es más, en la primera edición de las instituciones de Calvino, Calvino ni siquiera mencionó lo de la predestinación. Entonces, y esto no proviene de Calvino, hermanos. Esto proviene de la Biblia. Esto proviene del apóstol Pablo. Esto proviene de lo que Jesucristo dijo. ¿Se acuerdan de lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 6? Nadie puede venir a mí si al Padre no le trajere. O sea, el Padre tiene que traerlos. Y luego Jesús le dice al Padre en Juan 17 versículo 6, los que tú me diste que eran tuyos. Y tú me los diste. Ya te pertenecían. Sí, eran tus escogidos. Eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que el cristiano es. Es un escogido de Dios. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Por la fe. Sí. Y Pablo puede estar seguro de que su predicación va a ser eficaz y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con su palabra. Él ha escogido ciertas personas para salvación. Él ha escogido. Escogidos. Un pastor decía, ¿no te haces una doctrina? ¿Esta enseñanza? Te voy a preguntar algo, le dice. A una mujer. ¿Qué tal si tu esposo te dijera, te ha escogido a ti? ¿Te sentirías bien o mal? ¿Te sentirías especial que tu esposo te haya escogido a ti? ¿O que no? Entonces, es una doctrina de la elección o de que Dios nos ha escogido. Le da la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. De que Dios nos ha escogido para Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía en su mente y mandó a su Hijo teniéndonos en su mente. Su Hijo sabía por quién se iba a venir a morir. Cristo ha muerto por mí. Por mí. No creen en la doctrina de la iglesia. No pueden decir esto. No pueden decir Cristo ha muerto por mí. Lo máximo que pueden decir es Cristo ha muerto. Ojalá. Ojalá eso me beneficie. Ojalá eso me beneficie en algo. por mí. No. Los que creemos en la doctrina de la elección en que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo podemos decir Cristo ha muerto por mí. Cada paso que ha dado hacia el Gólgota, cada paso que ha dado hacia la cruz podía haber estado recitando mi nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido. La fe de los escogidos dice Pablo. Intenten borrar este versículo a aquellos que no les gusta. no van a poder. No pueden. Es lo que Pablo dice de manera explícita. La fe de los escogidos. Y Pablo dice este es mi ministerio. Soy un siervo de Dios. Soy un apóstol de Jesucristo. ¿Para qué? Para la fe de los escogidos y el conocimiento de la fe. ¿Qué es lo que Pablo dice? Lo que Pablo dice es que mi ministerio es en guiar a la fe a los que ya son escogidos por Dios. En predicarles el Evangelio, guiarlos hacia la fe. Pero no solamente la fe sino también en edificar su conocimiento. En enseñarles la verdad. En el conocimiento de la verdad. Pablo no solamente como dije él no estaba conforme escucha bien esto con solo predicar el Evangelio. Si no él estaba no solamente predicaba el Evangelio. Él predicaba el Evangelio todo el tiempo. Pero a lo que me refiero es no iba a un lugar predicar el Evangelio 20 minutos y chao. Luego no me entero más de qué es lo que pasará con ustedes. No. Lo que Pablo quería es de que el pueblo de Dios los escogidos de Dios también puedan conocer la verdad ser afirmados en la verdad ¿para qué? Escucha cómo termina el versículo 1 de la verdad que es según la piedad. La palabra piedad significa alguien que va a vivir de manera de una manera correcta honrando a Dios. La palabra piedad significa eso alguien que va a vivir honrando a Dios adorando dándole el honor a Dios como él requiere. Y Pablo dice yo estoy llamado para predicar la fe para que las personas lleguen a la salvación pero también para que lleguen conozcan más conozcan más la verdad conozcan más el Evangelio ¿para qué? Para que vivan de la manera correcta. En otras palabras y resumiendo el apóstol Pablo se preocupaba por la santificación de las personas y también por la salvación de las personas y también por la santificación de las personas. Es la salvación y la santificación de las personas. ¿Por qué creen hermanos de que en la iglesia cada persona que llega a la iglesia le predicamos el Evangelio le presentamos quién es Cristo y queremos hacerlo de manera clara y luego ¿qué hacemos? Buscamos enseñarle toda la palabra versículo por versículo porque queremos de que aprendan toda la verdad de que llenen su cabeza de conocimiento porque sabemos de que eso es lo que los va a llevar a vivir de una manera agradable a Dios eso es lo que los va a llevar a amar más a Dios por eso Pablo le dice a los versículo 9 su amor que crezca en todo conocimiento la ciencia eso era el apóstol Pablo él quería que ellos crezcan más y más en todo conocimiento de la verdad ese era el ministerio del apóstol Pablo eso era eso era eso era lo que él se dedicaba predicar la fe llevar el Evangelio para que los escogidos de Dios lleguen a la salvación y esos escogidos llenarlos de conocimiento disipularlos entrenarlos ayudarles a entender más y más la verdad ¿para qué? para que vivan según la piedad para que vivan de una manera agradable al Señor ese es el ministerio del apóstol Pablo hermanos los pastores estamos llamados no solamente a predicar el Evangelio y preocuparnos solo por el Señor estamos llamados a preocuparnos por la salvación y también por la santificación de las personas este era el apóstol Pablo y dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad ahora ¿cuál es la motivación que tiene el apóstol Pablo para cumplir su ministerio? ¿cuál es la motivación que tiene el apóstol Pablo para cumplir su ministerio? versículo 2 en la esperanza de la vida eterna hermano Pablo sabía de que su ministerio estaba dirigido y apuntaba ¿hacia dónde? ¿a este mundo? ¿a que tengas tu mejor vida ahora? ¿a que consigas un mejor trabajo ahora? ¿a que sanes de una enfermedad ahora? ¿a de que seas rico ahora? no el Evangelio y la palabra que el apóstol Pablo predicaba tenía la intención de la eternidad estaba dirigida hacia la eternidad y esa es nuestra motivación hermanos nuestra motivación para predicar nuestra motivación para soportar lo que tengamos que soportar por predicar la palabra nuestra motivación por expandir el Evangelio a todo el mundo ¿cuál es? la esperanza que tenemos en la eternidad en la vida eterna Cristo vino dice la vida para darnos vida eterna es eso a lo que apuntamos no todos van a llegar a la vida eterna muchos van a vivir en este mundo 15, 20, 30, 80 años con mucho dolor como dice Moisés en el capítulo 90 de Salmos con mucho dolor y fatiga ¿para qué? para luego tener que enfrentarse a una muerte eterna para luego tener que enfrentarse a una condenación eterna pero el apóstol Pablo sabe yo he sido mandado por Dios como soy un siervo de Dios soy un apóstol de Cristo soy un enviado de Jesucristo ¿por qué? porque aquí lo que está en juego es la vida eterna y nosotros tenemos nuestra esperanza puesta allá esa es nuestra motivación nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en lo que va a suceder después en lo que Cristo ha ganado por nosotros y esta es la motivación que Jesucristo mismo le dio a sus apóstoles Jesucristo le va a decir a sus apóstoles en Juan capítulo 14 no teman no tengan temor donde yo voy ustedes también van a estar estoy yendo a preparar moradas para ustedes en la casa de mi padre hay muchas moradas hay mucho lugar y donde estoy yo ustedes van a estar el cristianismo hermanos se basa en esto se basa en que nosotros pongamos nuestra mirada en lo eterno esta vida no está comprada esta vida por lo que estamos viviendo en este mismo momento sabemos cuán cuán débil cuán frágil es ¿sí o no? un virus y todos encerrados en su casa por miedo a la muerte todos encerrados en su casa por miedo a la muerte es un pequeño virus y puede matar miles de miles de personas ¿y cuántas personas mueren al año? 56 millones de personas por lo menos al año ¿y creemos de que ahí se acaba todo? no después de la muerte en este mundo te espera la condenación eterna te espera la vida eterna y el ministerio que el apóstol Pablo tenía tenía esta motivación nosotros estamos trabajando por la vida eterna nosotros estamos trabajando para que las personas lleguen a aquel que les dijo que les puede dar la vida eterna para que las personas lleguen a conocer aquel el cual ha hecho todo para que las personas puedan tener la vida eterna como un regalo como un regalo por pura gracia esa es la motivación del apóstol Pablo no por nada Pablo no sé si recuerdan en nuestra segunda epístola de Timoteo cuando hemos estudiado el capítulo 1 para motivar a Timoteo a que él continúe en su ministerio para que él continúe en la labor que Dios le había dado Pablo le va a recordar una vez una y otra vez el evangelio lo que Cristo ha hecho por nosotros lo que Cristo ha ganado por nosotros hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo nos estamos dirigiendo hacia la eternidad y hermanos esta es una esperanza que tiene una vez más el cristiano esta es la esperanza que tiene el cristiano el cristiano está llamado a vivir mirando siempre hacia dos lugares no tanto tu presente por si acaso tus circunstancias presentes no digo que no hay que mirarlas pero estamos llamados hermanos a prestar atención a dos cosas uno pasado tiempo pasado lo que Cristo ya hizo por nosotros estamos llamados a mirar siempre la cruz que es lo que Cristo hizo por nosotros y dos segundo lo que Cristo ha prometido para nosotros la vida eterna y es hacia allá donde vamos hermanos es hacia allá donde nos dirigimos es eso lo que Cristo ha venido a ganar por nosotros una esperanza de vida eterna es por eso que Pablo le va a decir a la muerte donde está muerte tu victoria donde está sepulcro tu aguijón no puedes hacerme nada muerte porque para mí el morir es ganancia porque separado del cuerpo es estar presente con el Señor hermano esta vida nuestra nuestra nuestro nuestro tiempo de vida no termina aquí no termina en la tumba es más para el cristiano la vida comienza cuando su vida termina aquí nuestra vida recién comienza por eso Jesucristo dijo ustedes dedíquense a hacer tesoros ¿dónde? en el cielo ahí es donde realmente va a hacer nuestros tesoros porque ahí el ladrón nos roba la polilla el orino corrompen las cosas el apóstol Pedro va a decir lo mismo en su primera epístola va a llamar la atención a los cristianos que están sufriendo a la esperanza segura que tenemos para el futuro el cristiano tiene una esperanza futura la palabra esperanza por si acaso en el Nuevo Testamento no es la palabra así de ojalá no es una expresión como esta ojalá suceda ojalá llegue no la palabra esperanza es algo seguro es algo que tenemos la convicción de que va a llegar sí o sí ¿y por qué? porque Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación y en él estamos completamente seguros y él dijo de que escucha lo que Jesucristo mismo dijo en Juan 5 que él recibió el mandamiento del Padre de resucitarnos en Juan capítulo 10 eso es lo que dice yo he venido por mis ovejas y yo las voy a resucitar en el tiempo postrero este mandamiento recibido dice Jesucristo en Juan capítulo 6 de que todo lo que el Padre me da yo lo resucite en el día postrero para eso es que Cristo ha venido hermanos nuestro problema más grande es dónde y cómo vamos a pasar la eternidad y la buena noticia es que en el Evangelio el ministerio que el apóstol Pablo tenía de predicar el Evangelio de predicar a Cristo esta es la esperanza a la que la gente la llevaba y esta es la esperanza a la que el apóstol Pablo se apoyaba la esperanza de la vida eterna de la vida eterna ahora esta esperanza hermanos es segura ¿por qué es segura? y el apóstol Pablo nos va a decir esto en el versículo 2 ¿por qué es segura nuestra esperanza? escucha lo que dice el versículo 2 en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos ¿por qué es segura nuestra esperanza hermanos? ¿por qué yo se los digo? ¿por qué yo les enseño esto? ¿por qué yo les estoy diciendo que es segura? o incluso escucha ¿por qué el apóstol Pablo simplemente nos diga que es segura? no, Pablo va a decir nuestra esperanza es segura nuestra eternidad es segura por la fidelidad de Dios porque Dios es fiel y Él cumple lo que dice Él cumple lo que dice si Jesucristo dijo que Él no va a perder ni a uno de los suyos adivinen qué va a pasar no se va a perder ni uno de los suyos si Jesucristo dijo que vino a morir por nosotros a vivir lo que nosotros debemos vivir a morir pagando lo que nosotros debemos pagar para que nosotros escucha no tengamos que ganarnos la vida eterna sino para que ya tengamos la vida eterna asegurada eso es lo que va a pasar nadie va a poder detener porque Dios nadie va a poder detener los resultados y el fin que Dios tiene Dios mismo ha prometido esto y por eso Pablo dice la cual Dios que no miente no Dios no miente si Dios dice de que todo aquel que vaya a Cristo va a tener la vida eterna así va a ser la promesa que tienes hermano es de Dios mismo y si hay algo que es claro en toda la Biblia es de que Dios no miente Él va a hacer lo que dice que va a hacer en el Antiguo Testamento justo estamos leyendo con mi esposa el libro de Josué y es muy interesante que Dios le promete al pueblo de Israel una tierra la tierra prometida y algunos de ustedes deben conocer la historia Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les promete la tierra prometida que redundante les promete la tierra prometida pero si les promete por eso se le llama la tierra prometida las promete una tierra y se le llama la tierra prometida prometida por quien prometida por Dios y ahora es bien importante lo que les estoy diciendo ahora porque tiene mucha relevancia para nosotros como cristianos en el Antiguo Testamento el pueblo judío hermanos era un tipo de lo que la iglesia hoy día vive entonces Dios ha salvado a los judíos de la esclavitud y de la muerte en Egipto Cristo en el Nuevo Testamento salva a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte que es la consecuencia del pecado nos salva de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado y entonces el pueblo judío saliendo de Egipto Dios les promete que y esto no es algo que Dios le promete ni siquiera al pueblo judío sino que le promete a Abraham le promete a Abraham 400 años o más Dios ya le había dicho a Abraham a tu descendencia yo le voy a dar esta tierra ¿sí? igual pasa en el Nuevo Testamento con nosotros Dios nos salva y Dios nos promete ustedes tienen un lugar ustedes no van a ser desamparados va a llegar el momento dice Dios en el que ustedes van a estar conmigo cara a cara en el que yo voy a enjuagar cada una de sus lágrimas va a llegar un momento en el cual todo este dolor todo este afán todo este estrés todos estos problemas todo este coronavirus todo esto va a pasar y la muerte y la enfermedad y el dolor y el pecado y la tentación todo eso va a ser completamente erradicado y van a estar conmigo esa es nuestra tierra prometida hermanos esa es la tierra a la que nosotros estamos dirigiéndonos pero en el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham esto y entonces el pueblo judío después de 400 años está en Egipto está siendo esclavizado Dios los salva y Dios les dice yo voy a cumplir mi promesa yo voy a cumplir lo que Abraham lo que le he prometido a Abraham yo voy a guiarlos hasta la tierra prometida no los voy a perder yo los voy a guiar yo les voy a dar lo que he prometido y luego escuchan lo que dice Josué 23 versículo 14 en el libro de Josué el pueblo judío toma la tierra llega a la tierra que Dios les ha prometido y ustedes pueden leer todo el libro de Josué es muy interesante un montón de guerras y de relatos de guerras y de batallas porque la tierra que Dios les había prometido había estado ocupada por otras naciones y escucha lo que sucede ustedes pueden leer todo el libro de Josué les animo a hacerlo y Josué y el pueblo de Israel están por llegar y tomar la tierra y se van a topar con muchos enemigos muchos enemigos en el capítulo 11 de Josué se nos menciona de que los enemigos del pueblo de Israel eran tantos que eran como la arena eran demasiados eran como la arena pero Dios le dice al pueblo de Israel esto yo estoy contigo ustedes tranquilos no importa no importa cuánta oposición haya no importa cuántos enemigos hayan yo he prometido y voy a cumplir yo he prometido y voy a cumplir escucha lo que dice Josué 23 versículo 14 después de que el pueblo de Israel ya tomó toda la tierra prometida escucha lo que dice Josué 23 versículo 14 y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado escucha bien esto que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Tito tenemos una esperanza de vida eterna y nuestra esperanza está basada en la fidelidad de Dios en un Dios que no miente y va a cumplir hasta la última de sus palabras hasta la última de sus palabras y ahora ¿por qué Dios nos va a dar la vida eterna? ya hemos visto que nos ha escogido pero es bien interesante lo que Pablo va a decir acá ¿por qué lo ha prometido? dice Pablo escucha lo que dice el versículo 2 en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió Dios ha prometido Dios ha prometido a sus escogidos guiarlos a la vida eterna ha prometido eso y esto es importante hermanos porque el pueblo judío del que les mencioné hace un momento llegaron a la tierra prometida ¿por qué? porque Dios le había prometido a Abraham eso ni siquiera les había prometido a ellos específicamente para escuchen ahora escuchen bien esto y esto es esto es algo muy espero que poder expresarlo de la manera correcta escuchen lo que dice el versículo 2 prometió escuchen esto desde antes del principio de los siglos la promesa que nosotros tenemos de la vida eterna no se remonta a Abraham que está bien tiene que ver no se remonta a Moisés no se remonta a David ¿qué dice Dios? ¿qué dice Pablo acá? de que Dios hizo una promesa desde antes del principio de los siglos en otras palabras desde antes de que el tiempo sea creado hermanos Dios vive en la eternidad en la eternidad no hay tiempo no hay pasado no hay presente no hay futuro por eso la Biblia comienza diciendo en el principio Dios creó o sea en ese momento se creó el principio antes no había principio no había principio la eternidad no hay presente ni pasado ni futuro y Pablo nos dice de que en la eternidad Dios había prometido algo ahora les tiene que llamar la atención esto hermanos esto es lo que en teología se conoce escuchen bien como el pacto eterno de redención o el consejo eterno de salvación como quieran verlo ¿qué significa esto? de que Dios había prometido el evangelio esta era una promesa escucha entre él nosotros creemos en un Dios en tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y entre ellos hicieron un pacto ¿cuál fue el pacto? fue crear seres humanos los cuales voluntariamente se iban a a rebelar en contra de ellos y salvarlos Dios Dios ya había prometido eso Dios antes de fundar el mundo ya había prometido salvarme a mí salvarte a ti a través de Cristo es algo que ya lo había prometido es algo que ya lo tenía dicho es algo que ni siquiera nos prometió a nosotros es como si se prometió a sí mismo esta es una promesa yo voy a salvarlos es como si se hubiera prometido a sí mismo y en realidad es lo que la Biblia dice no sé si han notado lo que Pablo dice en Efesios 1 versículo 9 escucha lo que dicen dándonos a conocer los misterios de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo el cual se había propuesto en sí mismo el Evangelio ya estaba planificado por Dios el salvarnos ya estaba planificado ya estaba dicho ya estaba prometido Dios ya había prometido desde antes de la fundación del mundo desde antes del comienzo del inicio desde antes del comienzo del tiempo Dios ya había prometido salvarnos ese es el Evangelio en el que nosotros creemos Dios no vio a Adán y dijo uy ahora que hago pecaron que voy a hacer no Dios ya sabía Dios ya sabía nuestras rebeliones Dios ya sabía de que nosotros de manera voluntaria íbamos a odiarlo íbamos a rechazarlo íbamos a pecar en contra de él pero sabiendo todo eso Dios había hecho una promesa con él con el hijo con el Espíritu Santo de que de salvarnos Dios no miente es por eso hermanos de que en primera Pedro y esto es algo que mucha gente no conoce pero en primera Pedro se habla de la muerte de Cristo escucha de esta manera primera Pedro 1 versículo 19 20 sino con la sangre un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo eso es lo que Pablo dice eso es lo que Pedro dice Cristo el que murió por nosotros ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo su crucifixión ya estaba dicha desde antes de la fundación del mundo es por eso que Pablo va a decir de que Dios nos ha escogido en Cristo Dios nos ha escogido en Él por lo que Él ya había decidido hacer por nosotros y Pablo dice este es mi ministerio yo soy esclavo yo soy apóstol de Jesucristo para la fe para que los escogidos lleguen a la fe para que crezcan en la verdad para que vivan según la piedad por la esperanza que tenemos de la vida eterna la cual es segura dice el apóstol Pablo porque es algo que Dios ha prometido es algo que Dios ha prometido en sí mismo y Él no miente Él no miente Él va a cumplir sus promesas Él va a cumplir todas sus palabras en algún momento todos nosotros como José vamos a estar delante de Él y vamos a decir las mismas palabras de José has cumplido todo lo que dijiste absolutamente todo lo que dijiste lo cumpliste lo hiciste y ese es el ministerio eso es en lo que está basado hermanos el ministerio del apóstol Pablo en el evangelio no cualquier evangelio como si hubiera otro porque no hay otro en este evangelio el cual proviene de la misma mente de Dios el evangelio el cual Dios ya había prometido salvar a través de Jesucristo a su pueblo aquellos que Él había escogido hermanos si tú eres cristiano eres parte de un plan eterno lamentablemente los arminianos y la gente que no cree esto creen muy parecido a los evolucionistas que los cristianos más o menos son un accidente en serio eso es lo que creen que los cristianos son como un accidente así de uy menos mal que llegó no Pablo nos está presentando en estos primeros versículos este plan eterno de salvación plan eterno de salvación todo cristiano es parte de un plan eterno comenzó en la eternidad pasada para nosotros antes de que todo comience y va a continuar por toda la eternidad cada cristiano es parte de un plan eterno qué triste que los cristianos tengan sus ojos puestos aquí aquí y ahora como si esto fuera todo cuando la Biblia dice que somos parte de un plan eterno eterno versículo 3 de que a su debido tiempo Dios manifestó esto esto no se sabía todo el tiempo no se sabía desde el principio si bien hermanos hemos visto en Génesis 3 15 una y otra vez repito este pasaje Dios promete al salvador desde el principio lo promete pero la realidad es que no se lo veía tan claro en el antiguo testamento se ven como dice Colosenses capítulo 2 como dice Hebreos capítulo 8 se ven como sombras de lo que iba a pasar y Pablo dice y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvador este plan eterno de redención este evangelio Pablo dice Dios ha decidido manifestarlo ahora ahora ha decidido manifestarlo y ahora nos remontaremos al presente del apóstol Pablo por favor Dios Pablo dice llegó al momento específico en el cual Dios decidió manifestar este mensaje o sea en el plan de Dios no solamente estaba lo que ya había prometido sino también estaba estaba ya predestinado o planificado cuando esto iba a ser revelado de manera abierta a todo el mundo cuando sucedió eso hace dos mil años hermano y Dios se manifestó de tal manera que como he mencionado hace dos semanas en la prédica romanos Dios se manifestó de tal manera que el mundo se dividió en dos partes la historia mundial se dividió en dos secciones antes y después de Cristo Dios se manifestó de tal forma que el mundo nunca volvió a ser el mismo después de su manifestación esto es el evangelio esto es Cristo y Pablo dice Dios decidió manifestarse a su debido tiempo esto es interesante porque Dios se manifestó en el tiempo exacto hay algunos autores que escudriñan un poco esto del tiempo exacto y es muy interesante la época en la que Dios decidió manifestar esto era una época en la cual como nunca antes todo el mundo conocido tenía una lengua el griego la mayoría de las personas sabían griego como nunca antes cada pueblo lo tenía por algún motivo en ese momento cuando Cristo llegó la mayoría de las personas sabían griego muchos eran bilingües sabían más de dos más de dos más de un idioma o más de dos a veces fue en el momento exacto un momento en el cual el evangelio puede expandirse fue un momento ustedes pueden estudiar esto en la historia del imperio romano en la cual se estaba viviendo mundialmente la Pax Romana se le llamaba algo que se le había otorgado al trabajo de Augusto César uno de los Césares más queridos dentro del imperio romano el cual había logrado que el imperio esté en paz y adivina para qué sirvió esa paz para qué sirvió esa paz para que los cristianos puedan ir y predicar el evangelio no en un momento de convulsión social no en un momento de guerras entre imperios fue el momento exacto en el cual los romanos habían hecho caminos para que las personas puedan viajar con comodidad bueno comodidad en nuestra época obviamente es más cómoda pero en su época hermanos poder viajar por un camino ya era muy cómodo poder saber por dónde tienes que ir ya era algo muy cómodo y los romanos se habían encargado de hacer eso no por nada hermanos el cristianismo avanzó de manera hasta el siglo III del cristianismo ya habían como más de como 10 millones de cristianos algunos calculan 10 millones de cristianos no es por nada que el cristianismo se expandió por toda la humanidad no es por nada que el cristianismo llegó hasta los rincones del mundo ahora está terminando de llegar hasta los últimos rincones del mundo pero no por nada en aquella época en el mismo ministerio del apóstol Pablo el apóstol Pablo va a decir en Romanos 15 ya lo ha llenado todo del evangelio todo el mundo está lleno del evangelio si en 30 años el apóstol Pablo había podido viajar por todo el imperio llenando el evangelio llenando todo con el evangelio en el momento exacto hermanos Cristo llegó a este mundo en el momento planificado y una vez más esto nos nos hace ver la sabiduría de Dios y como el planifica todas las cosas y el está en control de los tiempos y cuando y como pasan las cosas todo está bajo su control Galatas 4.4 Pablo va a decir lo mismo en el momento exacto en el cumplimiento del tiempo si Dios hace las cosas en su momento y el evangelio fue manifestado de manera abierta a todos en el debido tiempo Pablo nos dice versículo 3 ahora esto es interesante porque si bien Cristo se manifestó en persona escucha lo que dice versículo 3 y a su debido tiempo manifestó su palabra dice ¿cómo es esto de que manifestó su palabra? no debería decir más bien nuestro pasaje se manifestó Cristo en persona se encarnó otros pasajes van a decir eso sí los evangelios comienzan con ese mensaje Cristo se encarnó Cristo es su hombre Dios la segunda persona de la Trinidad es su hombre pero Pablo dice se manifestó su palabra hermanos porque en la época de Jesucristo cuando Jesucristo vino ¿qué es lo que estaba sucediendo? se estaba cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento decía que iba a pasar se estaba cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento decía que iba a suceder entonces en otras palabras se estaba manifestando su palabra se estaba manifestando lo que él había escrito lo que él había mandado a escribir lo que él mismo había inspirado que se inscriba por más de mil años y eso es lo que estaba sucediendo eso es lo que estaba pasando en ese momento y Pablo reconoce esto y escucha lo que Pablo dice se manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador como les dije al principio el apóstol Pablo nos está presentando aquí su ministerio este es su ministerio ser un predicador de esta manifestación ser un predicador del evangelio ser un predicador de quien es Cristo esto es lo que Pablo había sido llamado a hacer Pablo había sido encomendado a predicar por eso Pablo dice 1 Corintios 9 hay de mi si no predico el evangelio por eso Pablo va a decir Romanos 1 versículo 13 soy deudor a todos de predicarles el evangelio soy un predicador Dios me ha llamado a predicar Dios me ha llamado dice Pablo a ser en el griego que significa un heraldo el heraldo del rey quien era el rey tenía un hijo nacía el príncipe y entonces el heraldo del rey tenía que ir a las plazas a las esquinas llamar la atención de las personas y de entregarles el mensaje Pablo dice yo he sido llamado para esto para predicar para predicar el evangelio para predicar quien es Cristo para predicar este mensaje de la salvación eterna que Dios ya tenía planificada antes de que comience todo y que va a terminar en la eternidad en la vida eterna de su pueblo de sus escogidos yo he sido llamado a predicar este mensaje Dios me ha llamado a predicar eso hermano Dios me ha llamado dice Pablo para manifestar su palabra la cual me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvador ¿cuál era la misión principal de Pablo hermanos? no hacer milagros no hacer chistes no entretener a la gente no hacer grandes eventos y conciertos no su misión era predica la palabra predica la palabra no entiendo por qué mucha gente no entiende esto esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer predicar su palabra si Dios tiene escogidos pero ¿cómo van a llegar a la salvación los escogidos? a través de la predicación si no me creen escuchan lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 15 al 17 versículo 14 escucha ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? creo que es bastante lógico ¿cómo alguien va a llegar a la salvación si no hay quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas escucha el versículo 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de qué? de Dios el oír porque se les predique la palabra de ahí proviene la fe la fe de los escogidos y Pablo dice yo he sido encomendado con esto con este mensaje yo he sido llamado a ser un predicador un predicador hermanos Dios siempre ha hecho eso no sé si han notado siempre ha mandado predicadores siempre ha mandado predicadores es más como decían los puritanos Dios tiene un hijo y cuando lo mandó a este mundo adivinen qué hizo cuál era su misión principal Jesucristo mismo dice esto en Marcos capítulo 1 he venido para predicar para predicar esa es mi misión no para entretenerlos no para motivarlos no para no no para para muchas cosas que se hacen que se hacen en esta época he sido llamado para predicar para predicar este mensaje el glorioso mensaje del evangelio de la salvación de la redención del plan de salvación del plan eterno de redención que Dios nos ha manifestado a través de Jesucristo Pablo dice esta es mi llamada para esto he sido encomendado para esto he sido enviado lo irónico es de que los que en nuestra época se llaman apóstoles lo menos que hacen es esto predicar el evangelio predicar la palabra manifestar el plan el plan de redención eterno de Dios es lo que menos hacen se dedican a ofrecerle a la gente prosperidad se dedican a ofrecer a la gente su mejor vida ahora se dedican a cobrarle a la gente los diezmos se dedican a llamarse apóstoles a hacer milagros noches de fuego conciertos Pablo dice no yo he sido llamado a predicar yo he sido llamado a ser un predicador he sido llamado a ser un heraldo del rey un heraldo y ahora hermanos esto por si acaso esta palabra predicador o heraldo que puede ser también traducido como proclamador o alguien que proclama es una palabra importante que les animo a tomar en cuenta a los que predicamos como a los que nos dedicamos al pastorado como también a todo cristiano hermanos hay gente que predica lamentablemente la palabra como un autor decía como si estuvieran vendiendo un plato de arroz frío pero con cero como si realmente su tema fuera súper aburrido como si estuvieran hablando de lo más aburrido del mundo y es triste porque el heraldo no era alguien así el heraldo como ya dije era alguien que tenía que pararse en las esquinas y llamar la atención de las personas llamar la atención de las personas para que escuchen el mensaje y entregarles el mensaje y Pablo y Dios nos ha llamado a eso a todo cristiano a los pastores para eso Dios había llamado al apóstol Pablo para predicar el evangelio y ahora Pablo escuchen lo que hace en esta epístola es presentarse y es interesante hermanos esta es una de las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento una de las más cortas pero tiene uno de los saludos más largos la de Romanos es la que tiene el saludo más largo la de Gálatas el segundo puesto y Tito el segundo puesto a pesar de que solamente son tres capítulos pero que está haciendo Pablo en este pasaje está presentando su ministerio está presentando quién es él está presentando qué es lo que él hace cuál es su mensaje por qué porque él ahora está velando escucha bien esto por la segunda generación de predicadores no de apóstoles sí pero sí de predicadores y de pastores dentro de la iglesia por eso Pablo dice en el versículo 4 a Tito Pablo está preocupado por la segunda generación Pablo sabe de que él cumplió y como va a decir en segunda Timoteo va a terminar su carrera va a terminar la buena batalla va a haber guardado la fe bien pero es necesario que esto continúe y para eso se necesita que hombres como Tito los cuales predican la palabra los cuales enseñen los cuales continúen la obra no como apóstoles como dije los apóstoles ya mencionados son el fundamento de la fe son el fundamento de la iglesia cristiana pero debían continuar otros hombres a repetir lo que los apóstoles ya han enseñado ya han predicado y este iba a ser Tito por eso Pablo le escribe esta carta a Tito al cual se lo menciona como un verdadero hijo en la fe no voy a adentrarme mucho en esto hemos hablado de esto en la primera exposición de segunda Timoteo cuando Pablo también le dice en el primer perdón capítulo de segunda Timoteo cuando Pablo también le dice a Timoteo tú eres un verdadero hijo perdón en la primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 1 Pablo le dice verdadero hijo en la fe en la segunda le dice amado hijo en la fe y este es un contraste entre que habían falsos hijos en la fe si había personas con las cuales Pablo había pasado mucho tiempo entrenándolas enseñándoles pero lamentablemente algunos de ellos como hemos visto en la segunda Timoteo 2 4 10 habían amado más el mundo y lo habían desechado lo habían abandonado eso era lo que sucedía podía suceder gracias a Dios Tito no era así Tito era un verdadero hijo en la fe en un contraste con los falsos algunos que aparentan ser hijos algunos que aparentan ser cristianos algunos que aparentan ser creyentes pero terminan no siendo Tito no era así y como dije Tito tenía carácter un carácter distinto al de Timoteo tenía parece un carácter más firme por eso Pablo le va a decir cosas bastante firmes como en el capítulo 1 versículo 10 le va a decir que tiene que poder tapar la boca algunos Pablo mismo le va a decir que reprenda con fuerza a otros entonces parece que Tito tenía ese carácter no va a necesitar animarlo tanto como a Timoteo en su segunda epístola Pablo por ejemplo dice en su segunda corintios capítulo 12 donde mucho se menciona a Tito Tito Pablo va a decir que Tito tiene el mismo espíritu de Pablo en otras palabras tiene el mismo carácter un carácter muy parecido al apóstol Pablo y este es Tito y como les dije lo que Pablo está haciendo en este pasaje está presentado en su ministerio y ahora le está preocupado por la segunda generación de predicadores por la siguiente generación Pablo está pensando en un ministerio multigeneracional entonces ahora a Tito a Tito verdadero hijo en la fe al cual le desea gracia misericordia vaya que Tito iba a necesitar esto gracia escucha lo que el apóstol Pablo no voy a exponer palabra por palabra pero por lo menos déjenme comentarles algo gracia Pablo le pide Pablo dice que desea para Tito gracia escucha lo que Pablo dice acerca de la gracia en primera corintios 15 10 Pablo dice la gracia de Dios en mí no ha sido en vano porque he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios en mí Tito iba a necesitar gracia hermanos para cumplir su ministerio para cumplir lo que Dios le había llamado a hacer como Pablo mismo le dijo a Timoteo tú consigue tus fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús Pablo le va a decir a la iglesia de Éfeso Efesios capítulo 6 versículo 10 ustedes trabajen con el poder que Dios les da con las fuerzas que Dios les da y le desea a Tito la gracia misericordia Pablo le desea a Tito escuchan lo que dice por eso no necesito exponer mucho estos pasajes estas palabras porque escucha la Biblia misma nos va a decir cuán importante es la misericordia Lamentaciones 3 versículo 22 por la misericordia de Jehová nos hemos no escucha por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias escucha el pueblo judío Jeremías los profetas estaban viviendo el exilio estaban viviendo la conquista del pueblo de Israel estaban viviendo la destrucción de su ciudad santa y que dice Jeremías por su misericordia no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana no por nada Pablo le desea a Tito gracia misericordia pero no solamente le desea eso sino también le desea paz y esta paz la podemos ejemplificar por lo que Pablo perdón por lo que el salmista dice Salmos 4 versículo 8 escucha lo que dice Salmo 4 versículo 8 un versículo que deberíamos tener memorizado la mayoría en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiada esa es la paz en la Biblia hermanos no nuestras circunstancias sino en quién estamos confiando entonces no importa lo que esté pasando ahora yo puedo dormir tranquilo porque tengo mi confianza puesta en ti en un Dios que no miente en un Dios que es fiel en un Dios que cumple sus promesas Pablo le desea eso a Tito está pensando en la siguiente generación en que este ministerio trascienda a las demás generaciones y dice yo le deseo gracia misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador es de Él quien proviene todas estas cosas la paz la misericordia la gracia escucha no provienen de mí no provienen de ti provienen de Dios Él es el que da Él es el que regala Él es el que provee ese tipo de cosas y así es como Pablo termina esta primera sección hermanos este saludo uno de los más largos en el Nuevo Testamento y como les dije Él presenta su ministerio con la mirada ahora vamos a pasar la antorcha a la siguiente generación por eso Pablo va a comenzar diciéndole en el versículo 5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos y de eso vamos a hablar ya la próxima semana Pablo le va a recordar cuál es mi ministerio mi ministerio es el Evangelio predicar la palabra conocer más a Cristo para la fe de los escogidos para la santificación de los escogidos para que vivan en piedad ¿por qué? porque tenemos una herencia segura porque estamos apuntando hacia la vida eterna porque tenemos asegurada la vida eterna en un Dios fiel el cual ha prometido salvarnos el cual nos ha llamado a predicar este Evangelio el cual nos ha llamado a predicar este mensaje entonces Tito ahora haz lo que tengas que hacer dentro de la iglesia esa es la idea y lo vamos a vamos a continuar viendo esto la próxima semana hermanos pero por hoy día vamos a terminar acá así gracias Señor te damos esta esta noche Señor te agradezco por la misericordia que nos muestras al poder estudiar tu palabra te agradezco Señor por todo lo que hemos visto el día de hoy por tu misericordia Señor te agradezco por el apóstol Pablo por el hombre que tú usaste Señor para revelarnos tu palabra revelarnos el Evangelio y te ruego Señor de que tú nos ayudes a entender más y más quién es Cristo qué es lo que Él ha hecho por nosotros te agradezco Señor por tu elección soberana y por la gracia que esta nos muestra de parte de ti hacia nosotros por la seguridad que nos da Señor te agradezco porque tú eres tú eres fiel y tú nos has escogido para salvación te agradezco Dios mío por toda la misericordia que nos muestras al poder entender estas cosas y te robamos que nos mantengas firmes Señor en la fe en el nombre de Jesús oramos Amén Amén